Buenas noches a todos. Gracias por venir un miércoles más a Socialbiblio. Sabemos que hoy es un día complicado porque hay un partido importante, así que os agradecemos doblemente vuestra presencia. Además, también queremos agradecer la colaboración a Pachi Guerrero y a Carlos Capellino, que están ahí con nosotros, que nos van a hablar de los archivos de empresa, tomando como ejemplo el trabajo que ellos hacen en el archivo Bancaja. Gracias. Buenas noches a todos. Como ha dicho Paula, hay días en que entramos en conflicto con muchas cosas. Por lo tanto, agradeceros a los que el partido importante era ayer que estéis con nosotros y a los que creen que el partido importante es hoy, pues también que estéis junto a nosotros. Nosotros vamos a hablaros de archivos de empresa. No es un tema de verdad muy extendido y para nosotros es importante dar a conocer un poco la labor que estamos realizando y la importancia que tienen los archivos de empresa. Como indicaba un poco en la introducción de lo que iba a ser esta conferencia con vosotros o este coloquio con vosotros, lo que planteamos es que los archivos de empresa, dentro de los propios archivos, tienen muchos claros oscuros. Yo diría que tienen más oscuros que claros. Si sois conocedores un poco del sistema archivístico, los archivos municipales, los archivos de la administración funcionan bastante bien, porque ambos hemos sido miembros de la Asociación de Archiveros Valencianos y conocemos en profundidad la situación y el estado de los archivos. Pero los archivos de empresa son, en este momento, la cenicienta es ya un tópico decirlo, pero es así. Entonces, bueno, vamos a intentar acercaros y aproximaros a los archivos de empresa. ¿De acuerdo? Bien. Nos han dicho que podíamos ser muy informales, que esto es muy informal, pero nos lo han dicho ya. Por lo tanto, en el momento en que estábamos con vosotros. Así que, igual hacemos un estrictis o algo para quitarle un poco de seriedad a la conferencia. Bien, mira, hay una cosa que nos interesa muchísimo, es indicaros cómo son en este momento las empresas en España al 2011, ¿no? Como podéis fijar, creo que por aquí estaba el puntero, como podéis fijar, empresas que tienen más de 20 trabajadores, son muy poquitas, pero que generan mucho empleo. Nosotros nos estamos centrando principalmente en empresas que tienen más de 20 trabajadores, porque son empresas que tienen un impacto socioeconómico en el ámbito donde están establecidas y, por lo tanto, son muy importantes para el conocimiento de un poco de cómo se percebra la industria, la economía en un ámbito geográfico. A ver, que vaya pasando. Bien, como podéis ver, por sectores económicos, la industria, el tema de la construcción, el comercio y los servicios. A nosotros nos ha interesado siempre, y a mí particularmente, el tema de la industria. Por ejemplo, conozco casos de recuperación de archivos textiles, ¿vale? Y en este caso estamos en lo que sería un archivo de empresa, de servicios, de alguna manera. Con todos estos datos que aquí están así un poco dejados caer, sí que me parece importantísimo, y para que tengáis esa sensibilidad, es que en el último, en el año 2008, las empresas que se dieron de baja en España fueron 18.000. También fueron 17.000 en el año 2009 y 18.000 en el año 2010. Muchas de esas empresas ya tienen una historia consolidada y muchas de esas empresas tienen una parte importante en el tejido social en el que se han desarrollado, ¿vale? Entonces, de estas empresas que desaparecen sin que nadie se preocupe, posiblemente el día de mañana no tengamos ninguna información ni documentación. De ahí que haya que, de alguna forma, ser pareros, iluminar sobre estas empresas. Bien, dicho todo esto, nos planteamos que sobre las empresas, de alguna forma, hay un vacío legal. Fijaros que no hay legislación, hay una inexistencia de legislación sobre archivos de empresa. No lo hay en la actualidad. Sí que, al final, uno se ampara en una legislación económica, pues uno tiene que guardar la documentación en los últimos cinco años, especialmente todo lo que tiene que ver con la contabilidad y la facturación. Pero hay, por ejemplo, una ley del Código de Comercio del año 1885 que habla de que las empresas tienen que tener un registro y un control de sus actividades económicas, contables, de auditoría, y tienen que dejar constancia documental de sus actos y de sus hechos. Es decir, desde el año 1885, alguien ya estableció que las empresas debían dejar testimonio de lo que habían sido, qué habían realizado, un poco de su vida, de su historia. Todos conoceréis seguramente empresas en vuestros ámbitos de 25, 30 años que han dado mucho trabajo a donde se han desarrollado y que, por motivo de la crisis del año 70 o por otras crisis posteriores como las actuales, pues han ido cerrando. Son muy importantes, por lo tanto, para el tejido. Os hablaba de estos tres universos que nos planteamos, Carlos y yo, cuando empezamos a hablar de las empresas y lo comparamos un poco con el universo, ¿no? Es decir, los agujeros negros, que no hay nada, nos encontramos con muchísimas empresas que no tienen conciencia de la documentación, solo tienen conciencia de la producción. Nos encontramos con empresas que serían como planetas, pero que no tienen sistema y cuando hablamos de sistema es que hayan hecho algún tipo de orden en su documentación y tal y que van depositando, la producción documental la van depositando en un almacén. Ahí está la documentación, ¿no? Y luego aparecen los archivos, los menos, los casi mínimos, que existe vida y además existe sistema. Esos son los que tienen archivos, los que de verdad cuentan con archivos. Bien, ¿quién sitúa a una empresa en un sitio o en otro? ¿En qué escenario la sitúa? Pues lo determina, por ejemplo, la utilidad, que sean útiles para la gestión de la propia empresa, que hay una sensibilidad de preservar. La sensibilidad de preservar siempre se encuentra, y eso lo hemos comprobado, en el productor. Hay alguien, alguna persona de un consejo de administración, alguna persona que lleva la contabilidad en la empresa, que tiene una especial sensibilidad por conservar. No tiene muy claro por qué y para qué, pero tiene una sensibilidad especial por conservar. Cuando el tiempo pasa, y todos al final, o gran parte, en mi caso como historiador, sí que demandamos los investigadores acceder a esas fuentes documentales. Cada día más, mucha gente accede a un, en este caso, a archivos como los financieros para conocer la actividad económica, qué estrategias llevaron a cabo durante el tiempo que esa entidad financiera se desarrolló. Y, por último, y es una palabra o una frase que conceptúa muy bien lo que debe de ser un archivo, conviene y es consecuencia de la sensibilidad en una responsabilidad social corporativa, desde un punto de vista de la responsabilidad de la empresa con el ámbito en el que se ha desarrollado. Insisto mucho, con el ámbito geográfico en el que se desarrolla. Y esa responsabilidad social le hace tomar cartas en preservar la documentación. Bien, si nos centramos en los archivos financieros, lógicamente hay un modelo a seguir, que es el del Banco de España. Y no os creáis, cuando estamos hablando del Banco de España, que se constituyó en el siglo XVIII, no os creáis que el Banco de España tiene un archivo desde siempre, con la sensibilidad de siempre en preservar la documentación. No es a partir de 1982, fijaros, a partir de 1982, con motivo del bicentenario de la creación del Banco de San Carlos, cuando se establecen por primera vez las pautas del archivo del Banco de España. Bien, entonces, este es el modelo que nosotros pretendimos de alguna manera seguir. Con dos particularidades. Una, por una parte, la entidad financiera, de ahí que hayamos puesto esa imagen del dinero. Lógicamente, las entidades financieras han sido gestoras, han sido, de alguna forma, han dado interesadamente dinero. Pero, por otra parte, ha habido una repercusión social, ha habido un compromiso social, como era devolver a la sociedad todos aquellos beneficios que tenía y tal. Por lo tanto, las cajas de ahorro tienen dos partes muy importantes. Por una parte, la económica y por otra parte, la social. Bien, teniendo claro ese desarrollo económico, social y cultural en un ámbito geográfico, lo que Carlos os expondrá ahora, en líneas generales, es un poco cómo evolucionó esta entidad de la nada, cómo fue creciendo, 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 hasta el año pasado, en que se fusionó con Caja Madrid y con otras cinco entidades más y que hizo, creó, el nuevo banco que se llama Bancaja. Bueno, en primer lugar, para poder hablar un poco de la entidad de Bancaja, tenemos que decir que aparece en 1878 con la antigua caja de ahorros de Valencia y el archivo Bancaja, paralelamente a la entidad, va creciendo, sus fondos, siguiendo siempre el principio de procedencia a nivel archivístico, por supuesto. Entonces, a lo largo de todos estos años, han integrado la actual Bancaja, la caja de ahorros de Vila Real, empezó en 1911 y en 1941 finaliza, la de Caja de Ahorros y Socorros y Montedepiedad de Jatiba, desde 1879, Caja de Ahorros y Socorros y Montedepiedad de Gandía, de 1899, luego vendrían la de Segorbe, la de Castellón, la de Sagunto, la de Caflet y, finalmente, el Sintibán, de Barcelona. Esto sería lo que conformaría el grupo Bancaja. Como podéis ver, la historia de esta entidad se remontaría a la más antigua, que es la Caja de Ahorros de Sagunto, que se inicia en 1841. Son, en este momento, más de 150 años de alguna forma de archivo ya consolidado. De todas formas, también, a propósito del documento Apache, hay que tener en cuenta que la Caja de Ahorros de Sagunto tiene la particularidad de que es la segunda caja más antigua de España, solo por detrás de la actual Caja Madrid. En un primer momento, hubo una necesidad de documentar las principales decisiones y operaciones. Es lo que comentaba antes, de almacenar. Después, con la aparición del archivo, se empieza a conservar para ser memoria viva. Es cuando juega un papel económico y sociocultural. Como podemos ver en el mapa, el recorrido geográfico de todas las entidades que conforman la actual Bancaja abarca principalmente la Comunidad Valenciana, pero a lo largo de toda su geografía, y tenemos la particularidad también, más al norte, del Sindibán de Barcelona. Por lo que respecta a las fechas de fusión o absorción, por las cuales pasan a formar parte en ese momento de la Caja de Ahorros Valencia y a partir de después de Bancaja, podemos observar tres frases claramente diferenciadas. La primera fase de expansión sería la que viene dada después de la posguerra. En esa fase, tengamos en cuenta que estas entidades eran de localidades más o menos pequeñas respecto a la capital, que era Valencia y es Valencia. Y otras de esas entidades, al multiplicar la central por ramificaciones e instalarse en la localidad, viene, de hecho, la continuidad perfecta para poder integrarse dentro del grupo. Un matiz importante, parece que el tema de las fusiones y absorciones sea una cosa muy actual y podéis fijaros como desde 1941, que es cuando la primera Caja de Villarreal la absorbe Caja Valencia, se empiezan a producir ya estos tipos de uniones entre entidades financieras que pasan por una debilidad económica o pasan por una mala gestión. Como pasa en la primera fase, en la segunda fase también hay un porqué. En este caso era la inmediante integración económica europea que propició un marco estratégico para que muchas cajas de la comunidad valenciana, existiendo más o menos duplicidades, optaran por hacer un grupo más fuerte. Es cuando realmente nace Bancaja, con la incorporación de Caja Segorbe, Caja Castellón y Caja Segundo. Finalmente, hay una tercera fase de expansión en la que el Sindibank, durante sus últimos años, entra en un periodo de dificultades y lleva definitivamente a la absorción por compra del grupo financiero Bancaja. Finalmente, Caja Carlet pasa en 2001 a formar parte del grupo y aumentando la red de oficinas. Bien, este sería un poco la evolución de la entidad, porque como todos, como vosotros, como nosotros, todos tenemos pasado, todos tenemos familia. Esta es la familia de Bancaja, estas son un poco las uniones, los matrimonios que han ido teniendo a lo largo de su historia. Pero sí que nos interesa destacar tres aspectos importantes. El primero es algo que se perdió en los últimos años, que eran que estas entidades financieras nacieron con la necesidad de fomentar el ahorro, del ahorro popular, de la captación de depósitos, de préstamos no financieros. Y, en definitiva, lo que estaban propiciando era el crecimiento de la burguesía industrial, de las políticas de inversiones, etcétera, etcétera, que tanto posibilitaron y que tanto ayudaron al crecimiento de las poblaciones. ¡Epa! Me ha pasado aquí. Nos hemos ido... Vale. El segundo aspecto, que era el que os he introducido, es ese desarrollo económico en el ámbito de actuación. Especialmente, en la medida en que evolucionan los sectores, nuestra comunidad, y es en Valencia, en la comunidad valenciana, donde está la caja instituida, hay mucha conexión con el mundo agrícola, que posteriormente se trasladaría a un desarrollo industrial. Y, lógicamente, en la medida en que ese desarrollo se va produciendo, hay una financiación de las empresas y un posibilitar en algún momento la creación de otras necesidades que han ido desapareciendo con el tiempo, como es la creación de almájaras de aceite, de trilladoras comunitarias para los pueblos, o la posibilidad de extraer agua, de propiciar los focos de agua, etcétera, etcétera. Todo ello con la finalidad también de dotar a la gente de herramientas para poder ganarse la vida. En algún momento, partimos con el último de los aspectos, el desarrollo de actividades para mejorar la calidad de vida, las acciones sociales. Sin duda, este ha sido uno de los grandes factores de la gran identidad de la marca de las cajas de ahorro, que ha sido su vocación de devolver a la sociedad todo aquello que había ganado en acciones sociales. Sería muy largo, y esta sería para una conferencia de historia, porque las cajas de ahorro pasaron por fomentar, de alguna forma, las actividades de tipo benéfico, a pasar a ser benéficos sociales y a pasar, en los años 80, a convertirse en culturales. En función de cómo iba desarrollándose el bienestar de los ciudadanos, las cajas de ahorro iban tomando nuevas directrices, iban siendo, de alguna manera, pioneras en poner en marcha algunas actividades. Por poner un ejemplo, cuando nadie… Y vosotros hoy estáis todos conectados a Internet, pero en el año 94, y eso parece que sea ayer, en el año 94, la expansión de Internet estaba ahí, pero se podía producir una fractura social entre la gente por desconocimiento con las nuevas tecnologías. La obra social de la caja lo que hizo fue poner ciberotecas en muchas poblaciones, tener un autobús que iba de pueblo en pueblo, en donde acercaba, sobre todo, a los sectores más desfavorecidos, como puede ser la tercera edad por desconocimiento, o los jóvenes que se asomaban a ese nuevo mundo, les iba potenciando esas actividades. Es decir, de alguna forma, poco a poco, esa actividad ha sido importante. Y hoy, esas actividades que se realizaban, sirven para concretar qué tipo de acciones sociales eran necesarias en las vidas de nuestros pueblos. Bien, ¿cómo se forma el archivo de Bancaja? El archivo de Bancaja, como todo, siempre hay un origen, siempre hay un porqué, siempre hay una decisión, y esa decisión comienza en 1978, cuando se cumple el centenario de la Caja de Ahorros de Valencia. Es necesario editar un libro, se pretende editar un libro, libro que, por cierto, podéis encontrar en la página web, que luego os indicaremos, y a la hora de hacer esa historia se necesitan consultar los fondos. Como siempre, hay que ir a beber de las fuentes, y las fuentes no están. Es un primer acercamiento a las fuentes y una primera decisión de crear el archivo. Lógicamente, pasan 15 años, hasta 1993, en el que, por primera vez, no solo aquel inicio en el que se intentó, de alguna forma, compilar la documentación, sino que ya hay como una especie de proyecto de ordenación del archivo de la Caja de Ahorros. Es en 1994-95 cuando se contrata a un experto que determina varias cosas. Primero, ampliar los fondos documentales. Se notan que hay carencias, que faltan archivos de alguna caja fusionada, que dónde está ese archivo. Es necesario también darle una ubicación física, un lugar donde se preserve y se conserve. Y también se edita una guía catálogo de orientación para no solo los investigadores, sino para la propia entidad que no sabía con qué contaba. Bien, y en 2003 se vuelve a hacer otra organización, siempre... ¿Y por qué se producen estas reorganizaciones de los fondos? Os preguntaré. Porque no había profesionales a su cargo, sino que, bueno, se iba acumulando la documentación, pero nadie, de alguna forma, organizaba esos fondos documentales, nadie databa esos fondos documentales. Se nos ha colado una fecha, que era del 2005, que no está ahí, que es la del 2005, es importantísimo porque por primera vez la entidad habla de constituir el archivo bancaja. Dice, hay que constituir el archivo bancaja y toma un acuerdo. A partir de ahí, en el que se me responsabiliza a mí de supervisarlo, controlarlo, darle forma, pues vamos logrando hitos. Y entre otros hitos, aunque os parezca un hito demasiado corto, pues somos dos personas en este momento las que llevamos a cabo, pues todo, la catalogación, la conservación y la preservación del archivo bancaja. Tenemos objetivos a corto y medio y largo plazo que se van introduciendo a medida que se van consiguiendo esos hitos y que os vamos a ir explicando también a continuación. En los 175 años de historia que lleva la caja de ahorros de Valencia, como decía Pache antes, los 20 últimos años son los únicos que ha habido conciencia de archivística. Eso vendría dado también por lo de la responsabilidad social corporativa que hablábamos, pero tengamos en cuenta también que incidamos en el hecho de que cada vez es mayor. Es mayor la concienciación, la necesidad de tener un archivo y de cuidarlo. Para ello, se realizan unas acciones técnicas imprescindibles para que el archivo sea un archivo y no una materia. ¿Anteriormente dónde está ubicado el archivo? Anteriormente había una dispersión de los fondos en varios depósitos. Tenemos el depósito en Sorolla, en Valencia, en la unidad territorial de Segorbe, en el edificio Uche de Castellón, en el Centro Cultural Bancaja de Valencia. Después, a partir del nuevo tipo de trabajo, existen dos depósitos. Cuentan con más de mil metros lineales de documentación y están notados de compactos finífugos, armarios especiales, control de temperaturas, control de plagas. Realizamos estudios también de medición de temperaturas y más o menos intentamos adecuar a las mejores necesidades de la documentación caldera. Aquí tenéis tres fotografías, tres ejemplos de cómo el archivo... Vamos a utilizar una palabra importante y que es dignificar. O sea, ha pasado de ser un espacio en donde, bueno, habían estanterías y tal a darle, pues, de verdad, el valor que tiene, del que hablaremos también en la continuación. Ante la necesidad de estructurar el sistema archivístico del archivo Bancaja, se llevan a cabo diferentes actuaciones. En primer lugar, en cuanto a las de carácter organizativo, a realizar por los órganos de gobierno. Son las personas que son el órgano encargado de decidir esas decisiones para la redundancia. En primer lugar, la voluntad mínima de creación del archivo. En segundo lugar, la concentración de los fondos documentales y la creación de los depósitos adecuados para albergarlos. Es decir, dejemos estar la repartición que haría de fondos y concentrémoslos en un mismo espacio. La dotación de personal técnico, evidentemente, para poder hacer bien un trabajo hace falta gente cualificada en todos los campos y en todos los ámbitos. Y elección y adquisición de una herramienta informática potente, acorde con la importancia que pueda tener el fondo documental. Aquí hemos puesto un pantallado. Algunos se ven muy bien, pero el problema de tenerlo incrustado, a partir de la conexión hubiera sido interesante tal vez conectarnos, hacer alguna especie de prueba así básica, pero vaya, que simplemente sepáis que permite hacer todos los procesos archivísticos, tanto a nivel oficinas, a nivel gestión, control, difusión, etc. Que incidiríamos un poco más adelante a ello. Y finalmente el programa de documentos vitales y el plan de emergencias. Bueno, una cosa, la elección y la adquisición de la herramienta informática era un paso para nosotros esencial, tanto como tener unos armarios compactos y tal, pero esta era mucho más esencial, mucho más prioritaria, porque es lo que te ayuda a tener al día la documentación, a controlarla, a poder sobre todo obtener información, que de eso se trata, porque tener los archivos y no tener información no sirve para nada, ¿vale? En segundo lugar, las actuaciones de carácter técnico funcional. Estas les toca realizarlas al personal técnico. En primer lugar, una clasificación archivística, un cuadro de organización de fondos y un cuadro de clasificación. Aquí podemos ver no entero el cuadro de clasificación del archivo Bancaja, pero sí que podemos hacer una síntesis de lo que sería. En primer lugar, veríamos los fondos que ya hemos comentado antes, Vila Real, Xactiva, Gambía, Segorbe, etc. Y si nos fijamos en el punto en el que llegamos a Caja Valencia, podemos ver un nivel más. Sería el nivel de secciones y veríamos las diferentes secciones realizadas. Si nos fijamos, a la izquierda de cada una de ellas vemos un símbolo de más. Nos permitiría seguir bajando, bajando, bajando hasta llegar a un nivel de subseries. En segundo lugar, los procedimientos de ingresos. Hay que regular todos los ingresos de documentación. Para ello, se crean unas normas y unos procedimientos de transferencias tanto ordinarias como extraordinarias de documentación. Es decir, queremos el control de la documentación antes de que llegue al archivo. Mirad, estos procesos que pueden parecer burocráticos y administrativos son importantes porque nosotros lo que sí que hicimos fue que tuviese el reconocimiento de los órganos de gobierno para que todo el mundo se adaptase. Y eso es una cosa que nos pidió Paula y María, las coordinadoras de Socialbiblios, y vamos a hablar de la gestión. Sí, vamos a hablar de la gestión. Y esta es una parte importante de la gestión, es cómo crear las normas y procedimientos para que todo el mundo las pueda cumplir y que los procesos desde el productor al depósito y al archivo sean siempre de la misma manera y sean consecuentes con unas normas establecidas. Lo más importante al final es normalizar. Los archivos públicos, como comentaba Pachi antes, sí que tienen unas normas propias. Los archivos privados a priori no. Mientras se normalice y dentro de unos límites tendremos mucho ganado. Vemos el ejemplo del formulario de relación de entrega en este caso ordinaria, el archivo Bancaja y son los mismos archivos de departamentos o unidades de gestión las que realizan la relación de entrega siempre siguiendo la norma de la ciudad. En tercer lugar, los procedimientos de acceso. También es importante controlarlos tanto a normas y procedimientos de consultas de préstamos y de plografía de documentación. Evidentemente, los préstamos de documentación se hacen solo a nivel interno. La documentación puede consultarse a nivel interno y externo, pero solamente se podrá sacar del archivo para que haya gente interna de la entidad. El formulario de préstamo de documentación, evidentemente interno, con los campos mínimos para poder datar la fecha de salida, la fecha de devolución, quién se lo lleva, qué se lleva, qué clasificación tiene, la asignatura, etcétera. ¿Alguna observación si la hubiera? En este caso es un control, un control necesario para que la documentación no se pierda y en donde además la persona que lo solicita va a tener que dejar su firma y su compromiso de conservar bien ese documento que sale del archivo. Una cosa interesante también en cuanto a la reprografía es que hemos tenido muchos casos en los que se nos solicita alguna imagen o algún documento para gente externa de la entidad. En ese caso le facilitamos la imagen o la documentación reproducida en la mayor calidad posible pero eso sí le solicitamos que firme un compromiso de citar la fuente cosa muy habitual en todos los archivos. El manual de procedimiento que es más amplio es el que contiene todos los procesos en general del archivo y los instrumentos de control y de descripción. izquierda luego viene la adecuación a la normativa internacional fijaos que si antes estábamos diciendo que los archivos de titularidad privada no tienen una normativa sí que hemos ido un paso más y hemos cogido todo aquello que ha avanzado los archivos públicos y lo hemos adaptado es decir si los archivos públicos nos llevan esa ventaja la vamos a utilizar para ello hemos cogido las principales normas de descripción archivística o de descripción de fondos archivísticos y las hemos adaptado no solo al 100% sino que para nosotros es mejor la adaptación que la propia norma al 100% bien y luego estaría por lo que os estaba comentando el plan de gestión total es el archivo en mayúsculas es lo que nos solicitó también como os he dicho Paula y María y de alguna forma este es una una imagen yo creo que reconocible por todos y es aquellas cosas que uno pretende que que parece que son utópicas pero que se pueden llegar a conseguir es desde el proceso de la producción en las oficinas hasta pasar por el archivo que llegue en algún caso a la sala de consulta estamos hablando de los productores de aquí se transmitiría el archivo sala de consulta y luego el proceso este proceso que a todos nos lleva un poco de cráneo que es preservar al máximo la documentación como es la digitalización y otro tipo de de soportes que ayuden a conservar en el futuro toda la documentación este proceso es un proceso integrador integrador porque mira nosotros estamos muy satisfechos de la labor hecha y seguramente tendremos también lagunas en nuestra en nuestro trabajo pero lo que sí que nos quedaremos con la con la espinita clavada es porque el proceso de fusión que se produjo el año pasado nos ha dejado de alguna manera con la miel en los labios nosotros estabais escribiéndolo ahí lo estaba viendo en el chat el tema de la concienciación era muy importante nosotros empezamos a concienciar hacia arriba hacia los órganos de dirección pero también llegados a este extremo decidimos que teníamos que coger todos los órganos todos los servicios productivos de bancaza pensar en auditoría servicios jurídicos personal infraestructura todos los servicios que tenía bancaza y explicarles cuáles iban a ser los modelos de producción y cuáles y cómo se iba a transmitir esa información a los archivos cómo debía de llegar a los archivos en qué condiciones y de qué manera por eso os hablo de ese proceso integrador en ello estábamos y estábamos satisfechos de estar dando este paso eso que significa también una implicación del archivero una implicación en la institución una implicación en el conocimiento de la institución por lo tanto cuando tú tienes esa implicación puedes desarrollar fases de diseño puedes desarrollar valoraciones puedes desarrollar selección de documentación y sin duda hoy en día además necesitamos también herramientas y esas herramientas son informáticas a veces detestamos que los informáticos quieran ocupar lugares como son la de los archiveros o los documentalistas es es como ir en un barco y y tener que evitar al resto de la tripulación no todos tripulamos y hay que sacar el máximo provecho de todos los tripulantes de todos los que están en ese barco para que el barco llegue a buen puerto y por lo tanto los objetivos que nos planteamos en este proceso de integración y que os digo de verdad que nos sentimos un poco defraudados de no haberlo podido conseguir es preservar esa documentación la documentación más adecuada que tenía la institución mejorar la organización desde la creación y la recuperación de esos documentos y de sus datos cuidar los documentos cuidar que queda a veces utilicemos también cuidar mimar la documentación la memoria y luego también resetear expurgar eliminar aquellas cosas que nos sirven aquellas cosas que no van a no van a tener interés para el futuro por lo menos así lo pensamos en algún caso nos podemos equivocar también ¿no? bueno pues ese es este es nuestro proceso de gestión en este proceso de gestión estábamos y en este proceso de gestión nos hemos quedado ahora lógicamente el archivo Bancaja es un archivo cerrado es un archivo que ha concluido y que por lo tanto si podemos hablar de ese término que a muchos archiveros también les gusta que es el archivo histórico archivo histórico de Bancaja no es un archivo que está en este momento vivo ya ¿vale? Hemos visto las actuaciones de carácter organizativo hemos visto las actuaciones de carácter técnico funcional y en tercer lugar hemos quedado las actuaciones de carácter estratégico estas también se van a realizar por el personal técnico en primer lugar un prestigio social que se consigue mediante la difusión de fondos un archivo que no se difunde que no se vende que no se ve es un archivo muerto y tanto sea de titularidad pública como privada en el caso de la pública va a parte porque siempre se va a consultar ningún archivo privado se tiene que ver aquí como hemos comentado antes tenéis un pantallazo de la sección del archivo dentro de la web de la obra social de la caja esto fue un logro también porque por fin empezábamos a vernos la gente que accedía a la web de la obra social bien sea porque buscaba información tanto institucional como de alguna actividad en sí podía ver que había un archivo que había una historia que había cosas había cosas que hasta ahora no había es el primer momento de difusión y es el inicio en cuanto a salir fuera ello provoca que se aumente el número de investigadores por lo tanto porque la gente empieza a conocer y entonces dice también tienen el fondo de tal solicito consultar documentación con lo cual aunque estaba abierto anteriormente aumenta el número de los investigadores la pertenencia aunque esto es anterior al grupo de trabajo de los fondos históricos de la ceca esto además es un grupo de trabajo en el que se intentaba coordinar a todas las cajas de ahorro por eso la ceca es confederación española de cajas de ahorro se intentaba de alguna forma coordinar a todas las cajas de ahorro y donde había que establecer unos cuadros de organización y tal nosotros fuimos los mayores impulsores lo puedo decir sin rubor y hemos sido observados por otras entidades financieras en cuanto al proceso y al rápido proceso que hemos llevado de creación del archivo pero lógicamente con todo el proceso de fusiones y absorciones este grupo de trabajo se ha disuelto y en este momento parece que quedamos nosotros y algunos más pero bueno ahí estamos en segundo lugar dentro de las actuaciones de carácter estratégico aquellas de prestigio profesional una de ellas es la inclusión dentro del sistema de archivos de la Generalitat Valenciana y en el censo guía de archivos de España Iberoamérica esta segunda estamos en proceso en la primera sí que estamos dentro ya y luego la pertenencia a asociaciones e institutos de entidades financieras como algunos estaréis en Tijama y otros cenando y otros viendo el partido la verdad es que nosotros estamos comiendo rojilletas que si no nos tenéis aquí a palo bien nos gustaría de alguna manera no solo no solo decir que estamos nosotros que o somos de alguna manera los únicos sino bueno el verano pasado por iniciativa en este caso de la asociación de archiveros y utilizándome a mí por ser profesor de la universidad ya un primer de Castellón convocamos un curso de verano sobre archivos de empresa y empezamos que no abundan en España como estáis poniendo en el chat que no abundan entonces lo que hicimos de alguna manera fue intentar prospectar qué tipo de archivos y quién nos podía dar información sobre archivos he leído en el chat que hay gente que ha escrito pidiendo bibliografía es que no hay mucha es que de verdad que la bibliografía no es abundante si no es abundante sobre archivos administrativos imaginaros sobre archivos de empresa bien y os hemos querido poner algunos ejemplos de la información y de los ponentes que participaron el centro de recursos informativos de la embajada de Estados Unidos en este caso no era tanto sobre la embajada de Estados Unidos sino que María Jesús de Dolmo nos vino a hablar de un tema muy importante de cómo un archivero entra en un proceso tecnológico para documentar y para conservar la documentación de la enterprise ¿vale? estamos hablando del enterprise y María Jesús fue la documentalista durante todos los años de la empresa que gestionó ese proyecto de investigación nos importaba muchísimo os he dicho al principio que tenemos que ser pareros o intentamos ser pareros ¿vale? nos interesó muchísimo la cuestión la cuestión de la universidad yaume primer de castellón que localiza empresas que están cerrando y que absorbe que solicita poder preservar esos fondos documentales era muy importante porque hay una sensibilidad y esto está muy bien en la que la universidad lo haga porque denota preocupación en preservar vuelvo a insistir parte de la memoria de la sociedad las empresas son parte de la memoria de la sociedad la administración es parte de la memoria de los ciudadanos y así podíamos ir identificando archivos de variado tipo estos son unos muy poco atendidos vino también del puerto de Huelva Ana María Mojarro que hizo una disertación estupenda y que nos enseñó como la autoridad portuaria de Huelva había consolidado un archivo impresionante pero no solo eso es lo que más nos interesó sino la parte didáctica y pedagógica que le habían dado al archivo y la cantidad de colegios que visitaban el archivo ¿vale? entonces como podéis ver las empresas también tienen esa vocación que hablábamos antes de difusión de darse a conocer cuanta más difusión tienen más importancia tienen más consolidación tienen el caso de José Andrés mirad este es un referente para vosotros si alguien ha preguntado bibliografía José Andrés Fontales Pedraza este que tenemos aquí este es un referente es uno de los máximos exponentes de los archivos de empresa y él constituyó una fundación él no él es el archivero de la fundación Uyero Vasco Leonesa es la desaparición de todas las empresas mineras de la cuenca Vasco Leonesa concentrados todos los archivos en esa fundación es un papel importantísimo en el que se ha desarrollado bien hay si alguien siempre busca un referente si alguien busca siempre un espejo donde mirarse sin duda el el archivo BBVA creo que le hemos puesto una V más ¿no? ¿habíamos bebido? sí perdón hemos bebido le hemos puesto dos V's cuando solo es una bueno pues el archivo histórico del BBVA tiene un primero tiene un edificio modernista recuperado para conservar el archivo eso ya es como vivir en palacio y luego todo el tema de sus fusiones y absorciones con otras entidades lo ha tenido siempre muy delimitado muy cuidado y tiene un archivo fundamental pero además se difunden que son las reperas tiene una tienen una importancia en darle difusión a sus acciones importantísimas y esto es muy importante y seguiremos insistiendo en ello tanto a nivel de herramientas digitales tan de moda y tan en boca de todos últimamente como también a nivel de exposiciones in situ en sus locales que es una cosa que no solemos ver en los archivos quisiéramos verlas más frecuentemente pero juegan a las dos bandas a lo tecnológico y a lo de toda la vida bien y luego necesitábamos alguien que nos hablase de las cuestiones jurídicas de las estrategias de negocio del patrimonio corporativo y Diego Navarro nos aportó una visión general de las empresas muy interesante para podernos situar en el contexto de las empresas bien no quiero insistiros mucho más sí que para para alguien que ha dicho creo que ha sido Leticia que ha dicho que el partido importante fue el de ayer pues le hubiese encantado asistir a la conferencia de Jordi Andreu sobre el archivo del fútbol Club Barcelona impresionante estamos hablando de más que un club estamos hablando de más que una empresa estamos hablando más que una institución estamos hablando de algo que tiene un calado trascendental bueno que alguien se haya preocupado por el archivo y lo potencie y sirva de bueno de referencia para todo nos sorprendió muchísimo Jordi Andreu además ha trabajado el tema del Banco de Sabadell también una entidad financiera como podéis ver importante todos los en aquel caso pues recogimos por primera vez esta sensibilidad y bueno ahí están los que pudieron asistir sin carro de todas formas respondiendo a Marta García en el chat aunque luego si estiremos el turno de preguntas sabemos que el Real Madrid también tiene su propio archivo pero en el caso de Jordi Andreu y al tener también una vinculación directa con el Banco de Sabadell como decía Pachi y ser una entidad financiera siempre ves lo que tienes más cercano digamos y fue motivo de que este señor que ha hecho lo que ha hecho con el Sabadell ha hecho lo que ha hecho con el Fútbol Club Barcelona y ha hecho lo que ha hecho con la Universidad de Barcelona es sin duda un referente a seguir bien si me permitís os voy a enviar el enlace de lo que fue el curso de verano donde están todas las ponencias que creo que van a ser muy interesantes para vosotros más que la nuestra por lo tanto vais a tenerlo ahí lo envío ya ahí está publicado el enlace donde podéis encontrar en PDF todas las ponencias ¿de acuerdo? bien solo nos queda creo que vamos bien de tiempo y así os permitimos cenar yo sigo con las rosquilletas Carlos aprovecha os hemos contado un poco la historia de la entidad luego hemos pasado a contaros lo que hemos hecho ahora vamos a contaros cuáles son los proyectos futuros como no daría tiempo de contar todas las cosas que llevamos entre manos tanto a corto medio y largo plazo incidiremos en dos que les tenemos un especial cariño por lo novedoso por lo diferente por lo estratégico también volviendo un poco a aquello de vender el archivo y tal y en primer lugar es el fondo personal de Lluís Werner es un fondo personal no es habitual tenerlo en las entidades bancarias o financieras y en este caso es el de Lluís Werner que es un ilustre escritor de Valencia y antes de su muerte en 1986 dona todo su fondo a la entidad a la caja de ahorros de Valencia incluye documentación mayormente del siglo XX pero incluye desde 1782 hasta 1986 año en el que muere actualmente nos encontramos realizando un proyecto de recuperación control conservación y difusión del fondo y tanto como un servicio más a la sociedad en general por aquello de la obra social y especialmente a la sociedad valenciana en este caso y sobre todo cuando se es consciente cuando ves la documentación y eres consciente del legado intelectual que aportó a la sociedad valenciana te sientes en la obligación de intentar enseñarlo de demostrarlo a la gente pensemos que escribo muchísimos libros fue el primero que hizo traducciones de Berlén de Baudelaire del MioCid incluso en España y es una lástima en enseñarlo y poder poder contarlo poder mostrarlo y tal bueno quedan 8 minutos a mi me quedan dos ojiletas va justo todo el otro proyecto al que tenemos un especial cariño y en el que estamos trabajando cada vez más e intentando mejorarlo y tal es el OPAC como bien sabréis es un catálogo en línea en este caso fotográfico y incluye a día de hoy 10.000 fotografías que abarcan la historia de las entidades voy a decir en este caso entidades porque eran anteriores a la constitución de Bancaja desde 1936 hasta la actualidad es decir son imágenes digitalizadas en formato JPG respondiendo un poco dando una pinceladita de aquellos de los requisitos técnicos que preguntabais antes luego incidiremos en ello imágenes en JPG de baja calidad con marca de agua incrustada de Bancaja luego ofrecemos a la gente también que lo solicite en el futuro la imagen de mayor calidad y simplemente decir que en breve o a medio plazo lo habilitaremos en la web como otra herramienta más de difusión y sobre todo como otra herramienta más de conocer de esos fondos bueno 30 veces he masticado las rostilletas hay que ver hay gente que cuenta hasta bueno vamos a terminar con unas conclusiones podríamos hacer muchas ¿no? pero la primera como hemos indicado es no hay una normalización como existen con los archivos públicos y por lo tanto a veces uno se encuentra en la más soledad porque cualquier decisión que tiene que tomar no 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 encuentra una publicación no encuentra una bibliografía no encuentra alguien en el que apoyarse nosotros hacemos un dúo muy complementario nos entendemos bien de momento somos una pareja somos una pareja de hecho que no de derecho y entonces intentamos resolver desde el sentido común intentamos resolver todas las dudas que nos da la carencia de esa normalización por lo tanto por eso cada empresa hace su propia batalla en algunos casos como habéis visto al principio de esta exposición ni la hace y en otros casos pues la hacemos de manera individual y personalizada porque los dos nos lo creemos porque los dos lo vivimos y de alguna manera lo que hemos planteado y eso sí que también ha sido muy importante que es nuestra relación con el Banco de España es que el Banco de España marcase una solución para las entidades financieras posiblemente al final nos convertiremos nosotros en la solución para las entidades financieras más que el Banco de España porque aunque no quedan muchas entidades financieras en todos estos procesos de fusiones y absorciones las que quedan nos piden un poco nuestro nuestro trabajo ¿Qué podemos aportar al día de hoy? Pues que somos útiles para la empresa lo hemos demostrado somos útiles de alguna manera para la gestión de la empresa cada día cada día lo somos más cada día que pasa nos piden más documentación y es aquello que no me lo termino de creer ¿cómo ocurre esto? Dentro y fuera de la institución Bueno, espera que me queda la última roquilleta y ya está el tiempo y hay una parte importante mira yo empecé mi vida profesional siendo archivero y ya de esto hace muchos años con lo cual no os lo voy a contar porque si no la sacaréis la edad pero sí que escribí cuando nadie hablaba de una enfermedad que hoy hoy es muy latente y muy preocupante en nuestra sociedad es lo que se llama la nueva enfermedad del siglo XXI es el Alzheimer ¿no? Yo escribí en aquel entonces sobre algo que nadie conocía y que dije que nuestra sociedad en cuestiones de memoria moría también con una pues eso con una enfermedad que era el Alzheimer o se aquejaba de una enfermedad que era el Alzheimer sigo diciendo al día de hoy que partes del cerebro porque es así como funciona el Alzheimer va de alguna forma paralizando partes del cerebro pues partes del cerebro como son los archivos de empresa están olvidados reseteados paralizados y están dejando que el testimonio de nuestra sociedad en cuanto al valor económico y social se vaya perdiendo yo no me resta nada más que agradeceros que nos hayáis estado escuchando agradecer a Paula y a María que nos hayan invitado aunque no han tenido ni dinero para el escote de invitarnos algo más que unas rosquilletas y gracias a vosotros por vuestra atención gracias bueno muchas gracias Tachi por vuestra colaboración la verdad que ha sido un tema muy interesante y muy desconocido para muchos en relación al curso de verano que habéis comentado tengo que decir que yo asistí y que realmente fue muy interesante así que espero que volváis a avanzar en un sentido porque como veis hay muchos alumnos de estos que han sido interesados bueno pues os voy pasando algunas de las preguntas que se han comentado por el chat por ejemplo han preguntado varias personas ¿cuál es el software que utiliza esto? mira para una de las cosas hay muchos software en este momento bueno relativamente muchos para no os oigo ¿oís? sí nosotros sí nosotros sí yo sí que yo sí que te oigo a ti y parece que la gente sí bueno que para el mundo de los de los archivos pues hay se podría decir que bastantes ¿qué hicimos? pues hicimos de verdad un análisis en profundidad de lo que queríamos de las necesidades que teníamos y de las posibilidades que teníamos que es muy importante siempre siempre sale la cuestión del dinero ¿no? resulta que hay programas y que todo el mundo no lo voy a nombrar pero sí que nombraré el nuestro y no por venderlo cada uno es muy libre y nosotros elegimos ese porque nos pareció que se adecuaba perfectamente pero había programas había empresas de programas de archivos que bueno valía aquello un poco sí y decíamos pero si es que no esto es una barbaridad y encontramos uno que se acomodó perfectamente que es Archivo 3000 Archivo 3000 de la empresa 3000 informática el que se acomodaba perfectamente a nosotros además habían sido especialistas en lanzar un producto que era el de Biblio 3000 que se extendió por toda España y aprovecharon determinadas sinergias de las bibliotecas para aplicarlas al mundo de los archivos lo cual nos gustó también y posibilitó también muchas cosas eso y el dinero el dinero fue muy importante Susana sí que es una empresa murciana Marta Archivo 3000 de 3000 informática y realmente es lo que comentamos por decirlo fácil hicimos la lista de la compra que queremos que tenga y vamos a hacer un cuadro hicimos un test entre diferentes softwares y relación calidad precio evidentemente cogimos aquel que más puntos se llevaba de todo lo que habíamos marcado en este caso fue ese software pero en el caso de otro archivo podría haber sido otro también preguntaba también preguntaba Neila ¿es vancaja cómo es planificado la gestión descripción reservación y continuación de los documentos en este momento en este momento estamos lo que pregunta ella es que ya ese es un último paso al que no hemos llegado porque imaginaros todo lo que llevamos realizado es algo que tenemos en cuenta es más Carlos ha trabajado y se ha especializado y ha ido a curso sobre archivos electrónicos y en este momento pues nuestro informático lo que estamos viendo es todo el sistema de workflow de cómo se gestiona la documentación por la red de cómo se deposita de cómo qué repositorios cómo encontrar esa documentación lo estamos trabajando con ellos pero estamos en mantillas me disgusta no poder dar más información porque de verdad es que no hemos llegado a esa cuestión de todas formas por hacer un hincapié también en el tema documentación electrónica tan de moda tan en boca de todos me parece muy bien la documentación electrónica una vez tengamos claro la documentación papel que es la que tenemos más al día a día sin dejar de ver lo que se está cociendo nuevo pero tengamos primero hecho lo otro lo que sabemos que está ahí tanto de los años pasados como de hoy y rizemos el registro después quiero dejar esa idea también también preguntaba por aquí Marta en cuanto a que ocurría en cuanto al expurbo si el tema de las excursiones están documentadas si todo bueno Carlos lo puede explicar mucho mejor porque está día a día pero todo todo el expurbo está documentado el último proyecto del expurbo por ejemplo a ver para cometer los archivos públicos tienen una ventaja bueno otra más respecto a los privados que es que muchas veces cuentan con juntas calificadoras de documentos administrativos que son las que dicen esta serie se puede destruir a los 5 años la otra se puede destruir a los 20 etc como no los archivos privados no contamos con esas juntas entonces lo que expurgamos básicamente es todo aquello que produce un enorme volumen de documentación y que sabemos que no es útil para la entidad por ejemplo Bancaja ha tenido mediante su fundación un premio de emprendedores en el cual la gente desde el año 95 presentaba un proyecto de emprendedores en el cual proponen una nueva empresa innovadora y a lo mejor cada año se podían presentar por ejemplo 100, 200 o más proyectos de media ¿qué pasa? que luego de todos esos 100 o 200 proyectos se premian por decir 40 ¿qué pasa con los 360 restantes? pues todo eso hemos ido eliminando evidentemente con los máximos niveles de seguridad confidencialidad con contenedores de documentación confidencial guardando registros de cuando se presentaron es decir la relación de los trabajos que se presentaron que es muy importante es decir no desaparece todo porque ya de en sí hay un registro de los 400 documentos y además con la particularidad de que hemos llegado a hacer que el archivo el propio archivo ha llegado a aconsejar al departamento gestor en este caso jóvenes que las bases pongan que aquellos no premiados pueden retirar su proyecto o será destruido pasado X tiempo con lo cual ya vamos adelantando el tiempo son cosas evidentes los expurgos que estamos haciendo son cosas evidentes bueno también ha preguntado Enric ¿cuáles son los documentos más antiguos con los que contáis y qué porcentaje de documentos históricos se conservan en las primeras cajas que se fusionaron Si quieres bueno deis la fecha Realmente como hemos comentado la primera caja en cuanto a antigüedad que tenemos que es la segunda de España es la de caja de ahorros y socorros de segundo Esta caja que es de 1841 quiere decir que en 1841 ya tiene una entidad que se llama así de hecho pero para que en 1841 exista esta entidad hay un proceso de creación anterior que por suerte porque volvamos aquí de los personalismos o que siempre ha habido alguien que ha tenido conciencia de guardarlo a lo mejor tenemos documentación de 1838 que se empezaba a gestar que se empezaba a cocer esa caja alrededor de 1838 podríamos decir en cuanto a antigüedad Y la segunda pregunta Sí, la segunda pregunta que decía qué tipo de documentación se había conservado de esas entidades financieras Mira si nos acogemos a lo que yo os he dicho de la ley de comercio de 1885 lógicamente los libros de contabilidad los libros de actas y todo aquello que tenía que ver con los órganos de gobierno principalmente entonces esa es la que se ha preservado con totalidad hoy en día eso se ha hecho mucho más extenso y nosotros preservamos mucha más documentación de la que nuestros antepasados conservaron con una cuestión fijaros lo que hoy es historia lo que hoy es documento histórico en aquel momento es un documento testimonial un documento financiero un documento económico y hoy pues ha llegado hasta nosotros es verdad que es poca cosa pero lo suficiente como para poder entender cada una de las entidades financieras por qué se crean cómo se desarrollan y por qué desaparecen volviendo al tema también del expurgo que veo que sigue siendo motivo de debate solamente para que nos hagamos una idea con esta documentación eliminada vuelvo al mismo ejemplo del proyecto que presentan los emprendedores hemos ahorrado hemos destruido confidencialmente cumpliendo los procesos y de aquella documentación no premiada que consideramos que no tiene valor puedo tirarlo para la sociedad general que comentan pero ese mismo emprendedor tendrá una copia de eso ese tendrá una copia pues hemos supuesto un ahorro de mil cajas unidades físicas normalizadas la caja normalizada de archivo para que nos hagamos una idea de lo que estamos manejando además somos de verdad que somos creadores de documentación increíbles fotocopias todos estamos acostumbrados a ver que de un mismo expediente se hacen tres mil fotocopias eso ya no lo admitimos en los productores solo originales hola también preguntaba antes por el chat Laura ¿cómo acceden los usuarios a vuestro archivo? pues dirigiéndose a nosotros con los medios habituales desde una llamada telefónica por un correo electrónico y a partir de ese momento ah espera y creo un momento y a partir de ese momento aquí no se ve muy bien no se ve muy bien pero está la página de la obra social y ahí está nuestro correo electrónico con el cual pueden ponerse en contacto con nosotros si nos invitan a copas nosotros estaremos muy contentos y muy satisfechos porque nos gusta más ir de juerga que que estar trabajando pero es lo que hay también ha preguntado Leticia si se mantiene hoy en día la obra social y si es en la misma ratio que antes lo he visto antes que lo ha puesto y que se ha preguntado sobre la ratio otra vez la obra social se mantiene la fundación bancaja en la cual nosotros la fundación bancaja es en este momento quien preserva la memoria histórica del archivo bancaja es la obra social y lógicamente la ratio o si se está refiriendo a los presupuestos económicos que se destinan a a la sociedad lógicamente está en función de los beneficios que han tenido las entidades financieras hoy en día hoy en día con este mundo tan compulso que todos sufrimos y digo todos porque aunque nosotros trabajemos en esta entidad lo sufrimos también el presupuesto ha bajado muchísimo 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 y hay que superar este bache pues para volver otra vez a estar ahí activos en la sociedad impulsando pues cualquier cualquier iniciativa social que merezca la pena de todas formas también incidir en que durante la primera mitad del siglo XX el fondo destinado a la obra social era voluntario no había nada estipulado no recuerdo ahora mismo en qué año fue cuando me parece que el 70 y algo tendría que comprobar vaya cuando por fin se regula y se destina al 50% y creo que actualmente está también por ley y no recuerdo si es un 20 y tantos por 100 más o menos pero eso está cambiando porque el Banco de España ha determinado que las nuevas entidades financieras si tienen beneficios los tienen que reinvertir para consolidarse y no repartirlos en la sociedad porque ya les anda mucho dinero en fin este es otro tema que pero un poco viene regulado bueno y la última pregunta que tenemos por aquí era ¿cómo veis vosotros con el cierre de muchas empresas el futuro de los profesionales de los archivos de empresa? lo que más es que hay profesionales de archivos de empresa o supongo que la pregunta es porque lo pregunta alguien que está trabajando en alguna empresa y porque está en el paro a lo mejor tal vez de todas formas me adelanto luego Pachi si quiere apuntar alguna cosa más en primer lugar esta tarde he estado en la asamblea de socios de de la asociación de archiveros valencianos y para que nos hagamos una idea el 90% 95% de los asistentes todos socios son todos dedicados a los archivos de titularidad pública es decir los de archivos de empresas estábamos en un rincón nos hablamos con todos eso sí somos todos de mar de macos pero somos una parte insignificante dentro del sector esto es primero volviendo al principio con lo que comentaba Pachi porque las empresas no saben lo que tienen o lo que no tienen al no tener un archivo y vaya si es más que nada por parte de la vía encontrar trabajo mi teoría personal es que esto es una cosa que a medio largo plazo va a salir o sea va a salir porque tiene que salir tiene que aumentar y por tanto va a haber una demanda mi teoría personal alguna cosa Pachi no yo vamos a ver este es un es un punto que no tiene muchas expectativas a veces de trabajo en los años 80 un boom en los archivos archivos municipales y archivos de otro tipo sí que sería necesario que claro que las empresas por ejemplo nosotros contactamos con el para el curso de verano con una gran empresa con una multinacional de empresas que no se puede decir que no lo vamos a decir y le preguntamos no me veas que no lo voy a decir que se dedica al azulejo que está en Villarreal creo y entonces contactamos con ellos y les preguntamos que si tenían archivo porque nos interesaba saber pues eso si contaban con un archivo que tipo de archivero que tipo de profesional tenían que tipo de organización tenían bueno ¿a qué se dedica? pregunta Leticia pues se dedicaba a que nos contestó la jefa del gabinete de prensa y cuando le dijimos que archivos de prensa dijo ¿archivos de qué? y ya con eso pues nos quedamos defraudados pero si las empresas importantes las más importantes no tienen esa sensibilidad pues no la creamos sobre todo hay que crearla de verdad hay que crearla hay que llamar llamar por teléfono y preguntar ¿tienen ustedes archivo? queríamos analizar cómo empezó a funcionar su empresa en los años tal, tal, tal pues a lo mejor un día se les cae la cara de vergüenza más no os puedo decir pero no hay que perder el ánimo bueno pues ya hemos acabado con la ronda de preguntas muchísimas gracias Pachi y Carlos por responderlas todas ¿nos ha dado tiempo al final? sí nada simplemente recordaros que tenéis la página web del archivo aprovechad para visitarla también os sonará todo porque es un poco lo que os estamos contando y más que nada porque estamos también en proceso de cambiarla y dentro de poco va a variar y la vamos a ampliar con lo cual pues no os cae más que la veáis ahora y así podréis ver también el siguiente paso en cuanto a la difusión de preguntas oye Paula nos dijiste que si hacíamos algún regalito hemos traído caramelos para todos y creo que vaya cogiendo y si no que vengan a vernos y se los daremos qué detalle tendremos que pasar a veros muy bien bueno pues muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y sobre todo a los que nos habéis acompañado y no habéis desconectado buenas noches buenas noches buenas noches